En cualquier tratamiento médico, el plan nutricional es esencial. Para la medicina integrativa es un instrumento de primer orden. En este módulo aprenderemos a realizar un buen historial nutricional, adaptar la dieta a las necesidades individuales del paciente, coordinándolas con su suplementación. También aprenderemos otro tipo de herramientas, como son el coaching nutricional, fundamentales para asegurar la adhesión a la dieta.